Bueno, y hablamos ahora de las temperaturas y es que seguro usted ha sentido el calor. El mes de octubre ha roto récords de altas temperaturas. Temperaturas de verano en algunos lugares. Carlos Robles, cuéntanos, ¿qué está pasando? Bueno, realmente octubre se convierte en el mes de octubre más cálido de todos los tiempos a nivel global. Y es sorprendente porque llevamos cinco meses de forma consecutiva viendo calor récord a nivel global. Verán ustedes, octubre ha ayudado por lo que es la ola de calor oceánica que se vive a nivel global. Ha convertido el mes de octubre en el más cálido. Pero este informe de Copernicus, que es una agencia meteorológica europea, muestra que es el quinto mes de forma consecutiva que se rompe este récord. Y debemos decir que el año 2023 va camino a convertirse en el año más caliente desde que se tienen registros climatológicos. La ciencia nos dice que existe un 99% de posibilidades de que esto ocurra. Y aquí en los Estados Unidos, ¿saben qué? 35 ciudades han estado viviendo el año más caliente de todos los tiempos. Si ustedes se preguntaran en casa, ¿y esto cómo me afecta a mí más allá de que hace calor? Déjeme decirle. En la década de los 80, escuche este número. En promedio ocurría un desastre de miles de millones de dólares cada 84 días. ¿Saben una cosa? O sea, actualmente, en los pasados cinco años, en promedio, está ocurriendo un desastre natural de miles de millones de dólares en pérdidas cada 18 días. Por consiguiente, esta emergencia climática está permitiendo que los eventos sean cada vez más severos y extremos, compañeros. Y que se desarrolle más rápido también, ¿no? Definitivamente, como ocurrió con el huracán Otis, que sorprendió a muchos en menos de 24 horas un huracán de tormenta a huracán categoría 5. Es nuestra nueva realidad. Carlos, como siempre, gracias por explicarnos la ciencia detrás de todo lo que está pasando. Claro que sí.